¡Suscríbete! Y todo lo que sea herbívoro y demás Pues se volverá un problema para el ecosistema Y se joderá todo ¡Plis! ¡Plaas! Y si recordáis también Bueno, la gratitud La forcianita de gratitud de nuestro pequeño Eligio Pues nos abrió una vía Que es aquí en la región de Fuego Y primero vamos a pillar el señor Conejito-chan, porque claro Hay que coger todos los conejos A la primera, maravilloso No esperaba menos de mis cualidades De guiatuber de luz Bueno, nada, simplemente hay que seguir recto Y llegaremos al infierno A ver, yo ya os digo Esta zona de aquí Yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda Para que podáis de alguna manera Medio copiar ¿Vale? En caso de que no seáis muy buenos con los puzles En cuyo caso es que podáis Copiar el vídeo y salir Airosos de esto, ¿lo pilláis? Airosos, maravilloso, en fin Ya os digo, a lo mejor Esto incluso hago bastantes viajes temporales Porque Todos los puzles Los puzles que hay en esa zona Se basan con el báculo de las jarenas Por lo cual Hay que mover igualmente Bloques para arriba y para abajo Y, chico Que no está muy No está muy logrado Que digamos, ¿vale? No está su puntito Su puntito que dices Ay, qué crujientico Qué rico, qué rico, qué rico No está ahí, ¿vale? Entonces A veces se puede descontrolar Un poquitín ¿Vale? Un poquitín Cuando estás moviendo los cubos De un lado a otro Aún así Yo intentaré de alguna manera Hacerlo de tal manera Para que podáis copiarlo Y hacerlo Ya os lo digo Eh, pues chacacho Pues chacacho No soy muy bueno con los puzles Jamás habría imaginado Que en un lugar tan recondito Podría haber una estación Puntito ¿Qué más habrá por aquí? Tesoros Tesoros everywhere Madre mía Que por cierto Nos ponemos el báculo de las jarenas Y en estos pequeños montoncitos de arena Hay oro ¿Vale? Hay money Hay oro, ¿sabes? Ay, madre mía Hay rupees Que son mucho mejores Poquitas Pero las hay Bueno, eso es BN ¿Sabes? Ahí la tienes Ay, madre mía Ay, esos rupees Ay, esos rupees Que no las voy a gastar para nada Pero bueno Y lo mismo con los materiales Pero ya que estamos De perdidos Al río Por lo cual Yo os digo A mí no me resultan difíciles Los puzzles Porque son muy sencillos ¿Vale? Son muy A ver A mí esta clase de puzzles Incluso me gustan No me estresan del todo Quitando por lo que ya os he dicho Hace un ratito Que no está Que no está en su punto ¿Vale? El minijuego Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces Te puedes pasar de frenada El cubo se va para adelante Por alguna extraña razón Moves el cubo Y de repente rebota Con una arena Que había ahí en medio Y se va otra vez Para otra dirección Maravilloso ¿Vale? En cuyo caso Si pasa eso Por lo siento ¿Vale? Que no hay más Es que Va a su rollete ¿Vale? El hijoputa Pero es muy sencillo El primer nivel Porque hay tres niveles ¿Vale? Este es el primero Fijaros ¿Lo veis? ¡Ah! Se va hacia la izquierda Cuando debería ir hacia abajo Es... De verdad Son cositas que dices Que no pasa nada Pero coño de la madre Tío El primer nivel Es muy sencillo O sea Es lo más Basic De lo basic De lo basic El problema viene ya Con el segundo Y el tercero ¡Uh! Ahí si que probablemente Haga algún viaje temporal Porque claro Quiero que salga De una manera Para que vosotros Lo imiteis Y salga ¿Vale? Entonces eso Puede haber viajes temporales Porque no soy un ser perfecto Y aunque más o menos domine Porque tampoco es muy complicado ¿Vale? El puzzle No deja de ser Un problemón De los gordetes Gira hacia ahí Ahora hacia allá Yo no sé A lo mejor Yo me Cojo el camino largo Pero como me funciona Pues yo cojo el camino largo Y a mí me funciona Ya está Y no cambiamos nada A lo mejor Se puede hacer algo Algo que no veo ¿Vale? Y se le puede dar La vuelta a la cara De una forma más sencilla Yo cojo el camino Que a mí me funciona Y pa'lante compañeros Coño Si funciona Que me da ¿No? Madre mía Un cáliz Caritas Lo hemos conseguido Ha sido increíble Y tanto Zelda Este nivel era Bastante complicado Putito putito Eres el mejor No Ni de broma Esto era lo más basic De lo basic En serio Si esto te cuesta No hagas el segundo Y el tercero Porque te vas a arrancar Los pelos ¿Sabes? 100 rupees Madre mía Si más eso También sacaremos Bueno Si a ver Algo que Joder Que da pocas rupees ¿Sabes? Me cago en todo Un anillo real Que por eso Ya me habéis comentado Algunos que del buzón Nos ha salido Varios anillos reales Si son unos potrudos De mierda colega A mi no me ha salido nada Como podéis ver Es que no me llega Ni cartas Tío Me deja piscueto Cuanto menos Entonces yo Lo que os digo Voy a cogerse El camino largo El que a mi me funciona Y listo Ya empezamos Compañero Ya empezamos ¿Qué me haces? ¿Por qué? ¡Que me aspen! Malditos cubos Pero bueno Si a mi me funciona A vosotros también My friend Y si nos funciona Joder Yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Lo que podría hacer Por vosotros Ahí Ahí Ay guay Dios Se me ha ido un poco O no ¿Puedo girar esto así? Ay Dios Se me ha ido un poco El salto al cielo Creo que podía haberlo Bueno ahora no pasa nada Giramos esta en un momentito Y ya está Creo que podía Hostia Luego lo miraré Creo que podía haberlo girado ¿Verdad? Y podía haberlo metido ¿Puede ser? Bueno En cualquier dos casos Tampoco pasa nada Cogemos el camino largo Y lo hacemos Lo importante es hacerlo Luego vosotros me medio copiáis Y listo Caricto No problem Pero estoy convencidísimo De que Podría haber terminado eso mucho antes La he cagado en algún lado No sé por qué Me envía así chispazos A ver A la espina dorsal Me envía unos chispazos ¿Qué es un desfase esto? No sé Juraría eh Que a lo mejor luego veo la grabación Y no tenía nada No sé Os lo juro He visto durante un segundo algo A ver Sí Girar hacia aquí Ay Primero Lo vamos a encajar Y así nos despreocupamos de él Sí Va a tener que darle La vueltica Pero claro Si le doy la vueltica Funciona muy raro Este puzzle En serio Pero bueno Ahí Le damos la vueltica Y a encajarlo Y ya está Así que madre mía Soy un hacha De los puzzles Estos en concreto No me ponen nervioso En concreto No sé por qué La verdad Veis aquí lo que os digo Me explayo en dar Demasiadas vueltas Y lo quiero hacer En pocas Joder Para que sea Para que sea algo más Más vistosi Hostia No puedo comentar Y concentrarme en esto Al mismo tiempo Jajajajaja Hostia puta Es que Me da cuenta Así durante un rato Digo coño Si estoy Creo que estoy demasiado callado ¿Verdad? Creo eh Tengo la ligera sospecha De que llevo demasiado rato callado De verdad El puzzle a veces Chico Lo que le da por darme Por el culo Que a mi en lo personal No me gusta A quien le guste Genial tío Pero a mi no Caras Lo has probado No Jajajaja Entonces como puedes decir Que no te gusta Yo que sé tío Como decirlo A mi me ponían supositorios Me ponían Porque a día de hoy Si puedo Opto antes Por pincharme cualquier mierda Antes que meterme un supositorio ¿Vale? Y lo pasaba muy mal No rebotes tío Vale Ahora si O no Mierda No Aunque si lo giro Si que Si 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 lo giro Si que Que entra Vale 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 Bueno Al menos estas son menos Menos giros No jodas Vale Tengo que darle la vuelta Entonces No Problem Sencillísimo Ahí Ahí Y a encajar Venga Y ya está Esto me está costando Demasiado También es que A ver Tienes que pillarle Más o menos El El tranquillo El problema Eso si es el 3 El 3 ya Se les va Encima es para un anillo real Que dices Por cierto A la abuela le encantaría esto Se pierda por los puzzles A que abuelo te refieres En cuanto a las cosas se calmen un poco Podríamos traerlo ¿No crees? Claro que si Vamos a traerle una zona Donde nos atacan unos Dumbos de fuego ¿Eh? Que son muy hijos de puta Bueno Dumbos de fuego No Son normales Ahora que lo pienso Si son de color gris Son unos pringados No sois una subespecie Joderos Tontos Pero vamos El primero Es básico ¿Vale? Es súper fácil Es la cosa más sencilla del mundo El 2 ya habéis visto que La cosa se complica Pero el tercero ya El tercero probablemente Haya Haya algún que otro Viaje temporal Para que la cosa No se dispare No lo sé Tampoco ya iré moviendo ¿Vale? Pero son tres cubos Hay poco espacio Y normalmente Tiene Tiene a joderse la cosa Un poco ¿Vale? Pero bueno Como soy un guía Tuber de luz Ya sabéis Yo puedo Madre mía Puedo con esto Y puedo con más Por Dios Tiradme lo que os dé la gana Encima Cabrones No Tampoco ya Coño ¿Qué la rebota hacia abajo? ¡Me cago! Que no rebotes Cabrón Hostia ¿Pero de qué coño? ¡Más! No rebote ¡Ah! ¿Quieres girar? Gracias Creo que Bueno Bueno No pasa nada Lo giramos esto así Un momento y ya está Vale Tenemos que girarlo Aunque bueno Si ahora que lo pienso Lo podemos encajar Aquí Coño Es verdad Y este lo giramos Pon pon ¿Por qué rebotas tío? Espérate Porque este Claro Habrá que darle la vuelta Vale 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 Ya está Ya está Ya está Madre mía No seré yo aquí Un hacha De todos los puzles ¡Joder! ¡No! Pero ¿Por qué rebotas Pedazo de basura? Ya está No pasa nada Lo que os digo Lo veis Con los rebotes y demás Puede Puede liarse Puede complicarse un poco la cosa Un poquitín ¿Eh? Nada del otro mundo Aún así A día de hoy Puzzles con cubos Y demás Sigo teniendo sudores fríos Y muy fríos Con cierta cueva de mierda Del Toad and Princess ¡Ay Jesús! No os hacéis una puta idea De lo que me costó grabar eso En las afueras de la zona De la zona Zora Una cueva Que hay que entrar Eh... Sí o sí Con las bombas Las flechas explosivas Es que ahí no No cabe meme Lo siento mucho Esa cueva tío Que son como tres o cuatro desafíos En una cueva de mierda Que hay que mover unos cubos Sobre hielo En serio Me daban ganas Hasta de llorar Tío Mira En cierta manera Me viene bien Hasta incluso Que haya rebotado Cabrón Por una vez que me viene bien Incluso Esa cueva señores Que asco mi tío Que asco Como... A ver Como puzzle ¿Vale? Como puzzle de mierda No Tengo que tardar menos En hacer esto A ver Es fácil Es fácil Tengo el truco ¿Vale? Tengo el truco ya Pero Pero Es que El problema es que Quiero hacerlo un poco Tío Vale Quieto No rebote No rebote Pero tío Me cago en tu puta estampa ¿Por qué me rebotas tanto colega? Vale Quieto ahí 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 Hostia puta En serio Ya vale de rebotar Cabrón Que es que estoy en... ¡Aaah! Cago en Dios Esto debería salir en nada ¿Sabes? Y por culpa de los rebotes de mierda Bueno Creo que ha quedado más o menos claro ¿Verdad? Espero que sí Por Dios Joder No tío No, no, no Me ha salido muy bien Lo que pasa es que los rebotes han sido muy... Muy asquerosillos Creo que ha sido un poco ¿Quieres o no? Ha sido un poco ¡Anillo real! Madre mía Caritas Ha sido increíble La verdad es que sí Por fin hemos logrado resolver todos los... ¡Rompecabezas! Pero aún sigo sin alcanzar a comprender A quién se le ocurriría construir algo así Puntito Puede que el maestro eligió esté detrás de todo esto Claro que sí Segurísimo Segurísimo Pero no sé quién fue el cabrón Eso sí El báculo de las jarenas No os creáis que le vamos a sacar mucho uso Porque en realidad Lo poco que habéis visto del templo En algún momento concreto Haremos algo con él Para sacar Una chorra Y ya está Una chorrada Y ya está Y esta zona En fin Se usa muy poco, tío Pero bueno Siempre les pasa en los celdas Las últimas armas Es como que al final del recurrido Del recurrido Cuidado Del recorrido Se cansan o lo que sea O no saben ya cómo sacar O explotar esa arma Y sacan pocos puzzles para ella En este caso Porque es que es muy especial Báculo de las arenas Entonces tiene que haber arena Y hay pocas zonas O lógicas zonas Donde haya arena ¿Sabes? Entonces pues Plis Plas Vamos frenando Y vamos a ir a la A la isla Bueno, sí Al pueblo Goron Porque Nos interesa mirar el buzón Ya que ahora Nos va a llegar una cartita De nuestro pequeño Abelino Que está muy deprimido El pobre Está muy triste Porque claro Él creía que Bueno, espérate A lo mejor Puede que me llegue algún premio Lo dudo muchísimo Porque yo la potra La tengo en el culo Y aquí Peña comentándome Pues caras A mí me han caído Dos anillos reales Y no sé qué Y no sé cuántas Y yo Miro yo y digo A mí no me ha salido nada Señor Caritas Le traigo un envío de Abelino Pues a lo mejor No hemos tenido suerte Dicen que no levanta cabeza Desde aquello Puntito, puntito Y que vaya fallo Y demás Puntito Sí, la verdad es que Jode, se quedó Su legendario maquinista ¿Pero a qué se refiere? Mira, eh Ah, sí La carta Vamos, compañero Aquí tiene, caballero Caballero, caballero, caballero Eh, caballero El cartero te ha entregado Una carta Bueno, misión cumplida Ahora tengo que irme Hasta la próxima, señor Hasta nunca Que creo que en la parte anterior Creo Creo Tengo la ligera sospecha De que dije De que ya no lo íbamos a volver a ver En todo lo que quedaba de juego ¿Verdad? Pues No, no, no No hagáis ni puto caso De lo que digo la mayoría de las veces Carta de Avelino Oye, oye Soy yo ¿Sabes qué lugar es este? ¿Cómo comprenderás Los fanáticos de las fotos Como yo Solemos perder el rumbo Muy a menudo Puntito, puntito, puntito Y que la verdad Tengo que ir a salvarte yo Pedazo de basura Pero bueno Os queda claro Es que las zonas se ven demasiado bien Si vinieras a por mí Puntito, puntito, puntito Tú apenado Avelino ¿Tú apenado? ¿Tú apenado? ¿En serio, compañero? ¿Tú apenado? Si me importas tres Bueno No No me importas tres pollis Vamos a ir a buscarte Que no queda otra, ¿eh? Cowen Que se queda sin su Máquinista legendario ¿Eh? Por mí ¡Bua! Lo que os digo No tengo suerte, tío ¡Jejeje! Pues echaremos cinco postales más Porque estoy súper loco Me pueden Los juegos del azar Me pueden Y de paso Vamos a aprovechar Que en esta tienda Venden diez cupones Y a ver si hay suerte Yo que sé Es que en realidad Los materiales Solo me interesan los materiales Por si puedo cambiar Algo más del tren Porque es que Me china demasiado Eso de tener dos piezas Del mismo tipo Que sí A ver Que en conjunto Junto al caballito Y a la vagoneta esa que flota Lo hace feo de pelotas Así que el objetivo Está cumplido Pero me gustaría Pues cambiarlo Para hacerlo más feo ¿Sabes? O sea, quiero subir el nivel Es que Vosotros esperáis mucho más de mí Joder, siempre está apagado El puto mando, tío Siempre esperáis de mí Y yo siempre tengo que cumplir Joder Madre mía Bueno, chavales Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!